¡Uno! Le dan un bajón ahí, viene ahí la aparición, el número 15, Nathan Niles, de Barbados, por cierto se llaman Barbados y ninguno trae barba, pero bueno, ahí está para el Museo de la Inamina, lo bajaron ahí a Christian Henning, ¿a dónde vas, papacito? Viene ahora Barbados, haciendo la transferencia hacia la derecha, peligroso Barbados en este momento. Una gran jugada de Santiago Levoreiro, se aventó, bueno, mil más que ahora, está muerto de media en este momento. Un muy buen desplazamiento hacia la parte de la frente, y otra final, que nos toma muy bien, así que a todos los mexicanos nos regalan una toma, está de veras prendidos los mexicanos en la tribuna, hace la transferencia al lado derecho, ¡ay, papacito! ¡5.12, cierto! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahí está, ahí la gente hace, igual por piernas, pues alcanza. Oye, no se llevaron a Shakwara, esta es la parte que no se va a hacer para Shakwara, la llevaron, no tiene. y 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 la clave para méxico guardar bien la defensa mantener abarrados en su terreno de juego y pues se valen todos los caminos como en este caso que no tuvieron pero méxico se recupera muy bien y ahí va a aceptar el balón recuperando méxico y bueno y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.